granos como el trigo. El precio internacional que afecta y se aplica obviamente en nuestro país y en nuestro estado se determina principalmente en Chicago. Pues allá en Chicago las cosas no van nada bien para lo que se refiere al precio de el maíz. Fíjese que los precios de los granos en lo que al maíz se refiere y según reporta el economista, los contratos de maíz a marzo han perdido desde mayo a la fecha 11.71% es decir 23.92 dólares por tonelada para ubicarse en niveles de 180.41 dólares la tonelada. El trigo ha caído 17.75% o 50.3 dólares la tonelada y la soya también ha caído. No es una buena noticia para los productores de nuestro país y es que el consenso del mercado esperaba que a nivel mundial la United State Department of Agriculture, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA como se le conoce, le recortaría levemente los inventarios finales a maíz, soya y trigo para el ciclo 2013-2014. Pero no, se ha elevado la oferta total mundial a 2.67 millones de toneladas y esto va a afectar directamente a los productores en nuestro país, directamente a los productores en México. El día de hoy la dirigencia en el estado de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, está informando que habrá una sobreoferta de maíz, una sobreoferta de maíz, estarán produciendo mucho maíz países como Brasil, Argentina, Ucrania y China, lo que vendrá a dar al traste al precio por tonelada de la producción, porque al haber mucha oferta, pues la demanda, el precio disminuye. Vicente Estrada, secretario general de la CNC en el estado, acompañado también del líder estatal de la CNC, Roberto Carlos López y del encargado del despacho de la dirigencia estatal del PRI, hablaron de un esquema, de un esquema que puede amortiguar este terrible golpe para los productores de maíz en Michoacán, terrible, no le exagero, es un fregadaso, pero durísimo. Pues bien, ellos hablan de lo que es la agricultura por contrato, están promoviendo que el mayor número de productores pueda usar este esquema, la agricultura por contrato. Y Vicente Estrada, el secretario del general de la CNC, explica las razones por las cuales se debería de acceder a este esquema. Ustedes saben que el año pasado hubo una cosecha muy buena en todo el mundo, también aquí en México, y nuestros productores se encontraron con el problema de que estaba inundado el mercado internacional de maíz blanco y de sorgo. Sé que este año la USDA está reportando que en este año va a haber una cosecha récord de 981 mil millones de toneladas de maíz en todo el mundo, de los cuales solo Estados Unidos va a producir la cantidad de 354 mil millones de toneladas. El año pasado, Michoacán cosechó 1 millón 600 mil toneladas de maíz blanco y aproximadamente 700 mil toneladas de sorgo. Por lo tanto, si esperamos una cosecha con este temporal que se está viendo que viene muy bueno, vamos a pensar que Michoacán pudiera rebasar las 800 mil toneladas de sorgo y que pudiéramos llegar posiblemente a los 1 millón 800 mil toneladas de maíz. Ahí está. Ahora, Roberto Carlos López le explica a usted con mayor claridad lo que yo he intentado hacer. Va a haber mucho producto, va a haber mucho producto. Desde ahora están informando, ya se sabe que habrá mucho producto, por lo cual habrá mucha dificultad para la comercialización. Y si el año pasado tuvimos dificultades en la comercialización de los granos, pues imagínense este año vamos a tener todavía más dificultad. De tal suerte que los compradores nacionales van a tener en disponibilidad productos, granos a precios internacionales. Y el día 11 de junio la USA señala que la Bolsa de Chicago está el precio del grano a 2 mil 870, con una tendencia a la baja. Les doy un dato. El año pasado, mis compañeros campesinos en octubre estuvieron comercializando en octubre, entre octubre y diciembre, a 2 mil 700. Y con el apoyo que se gestionó por conducto de la Confederación Nacional Campesina de Estímulo a la Comercialización, quedaba en los mejores escenarios en 2 mil 900 y entre 2 mil 900 y 3 mil 900, según lo que hayan contratado mis compañeros. De tal suerte que avizoramos un escenario difícil, muy complicado para los campesinos. Muy complicado para los campesinos, pero fíjese usted, mira, principalmente la gente que me está escuchando, a la zona de la Ciénaga, la zona del Bajío, la zona centro del Estado, todos los productores del maíz, por favor hagan caso, se está avisando a tiempo, les están informando que hay una salida. Vuelve a decirlo Roberto Carlos, líder de la CNC, la agricultura por contrato, aquí le explican las razones. Para convocar a todos los campesinos que acudan a las ventanillas que tienen las instituciones públicas, a inscribirse en los escenarios de agricultura por contrato. Es la herramienta que nos puede ayudar a mitigar el escenario desfavorable que va a haber de comercialización. La CNC el día de mañana inicia una jornada intensiva de visitas en las localidades de las regiones productoras para informar y para acompañar a los campesinos en la inscripción de sus contratos de agricultura. De no ser así el escenario, quienes le saben a esto proyectan tener un escenario de 1.900 pesos por tonelada, cosa que no va a dar ni siquiera para la recuperación de la inversión en las parcelas. Ahora, ¿está actuando la CNC de Buena Fe? No me queda duda de eso. No me queda duda de que está actuando de Buena Fe, que lo está haciendo de manera muy abierta a todos los campesinos del Estado. Cometieron el gravísimo error, gravísimo Roberto Carlos, gravísimo de invitar al encargado del despacho de la presidencia del PRI, porque esto le da un tono político, un caristri de colores partidista, aunque no sea así. Se lo preguntamos, ¿eh? Y él dice que este programa de la agricultura por contrato es para todos los productores, que no tienen nada que ver con el partido, aunque el mensaje que mandaban era otro, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo explica. No, aquí convocamos a todos los que son autoridades ejidales, donde la autoridad ejidal no quiere asistir. Nosotros convocamos abiertamente, hay actores que son concesos de vigilancia, que son de extracción senesista, pero hemos tenido muy buena asertividad de ejidos, donde la autoridad directa no es de extracción turista, porque este programa va involucrando a todos los sectores de la población rural. Ojo, que conste que se está avisando con tiempo, agricultura por contrato, hay información, el mercado para el maíz va a estar reventado, así que bueno. Atentos, por favor. Tengo mensajes de texto, servicio social, buenas tardes, te pedimos nos ayudes. Por favor, gente, es en este momento cuando nos ponen a prueba a todos los michoacanos que estamos unidos, gracias a la radio de todos, a la radio del sistema. Se está localizando al señor Jorge López Zavala. Desapareció desde el día jueves 12 de junio. Viste camisa blanca con logotipo de Taxi Radio Morelia. Pantalón café. Mide un metro sesenta y cinco centímetros, complexión robusta. Tez clara, ojos cafés. Están buscando señor Jorge López Zavala. Viste camisa blanca con logotipo de Taxi Radio Morelia. Chaparrito uno sesenta y cinco, robusto. Tez clara, ojos cafés. Agradecemos cualquier informe a la oficina de Taxi Radio Morelia. Teléfono tres veinte sesenta y dos cuarenta. Atentamente Alejandro Guzmán. Ojalá se pueda hacer algo, Alejandro Guzmán. Mientras tanto, a ti, a toda la gente trabajadora que respeto y admiro, y ustedes lo saben, de Taxi Radio Morelia, les mando un fuerte abrazo y toda, toda la solidaridad mía de de nuestra familia y de Frecuencia Informativa Libre. Buenas tardes, otro mensaje de texto. Soy Juan Carlos Molina de Tacámbaro. Nada más para comentarle que en la cabecera municipal hay demasiados deterioros en la parte norte del libramiento y muchas calles más. Y eso que es Pueblo Mágico, y nuestro presidente Octavio Aburto, ¿qué hizo? ¿Dónde quedó la bolita? Pues ¿qué hizo? Pues pidió permiso para enfrentar un proceso por este supuestamente tener las uñas muy largas y se supone que en eso está, ¿verdad? Se supone que en eso está, pero este reporte de Tacámbaro. No se han reportado del oriente de Zitácuaro, de Tuxpan, ¿dónde está la gente de Zaguayo, de Apatzingán? ¿Dónde está la gente del puerto de Lázaro Cárdenas, de Uruapan? Aquí estamos, en esta gran mesa en la cual puede converger toda la entidad. Mensajes de texto, por favor, al número 44-31-117.